Según explicaron las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, a partir de hoy esperan un aumento de turistas en playas y montañas. Tenemos entonces prácticamente a toda la población disfrutando del periodo vacacional. Son los días más fuertes que esperamos de visita a playas, balnearios y por supuesto también que incrementen los viajes por carretera. Indicaron que han disminuido el número de personas fallecidas por accidentes de tránsito, pues el año pasado se contabilizaban siete en los primeros tres días del periodo vacacional. Ahora son dos víctimas mortales que se registraron en el departamento de Sonsonate. Pues el día de ayer tenemos dos personas fallecidas. Estas dos personas fallecidas sigue siendo por abajo de lo que ha sido el promedio de cuatro diarios a lo largo del año. Las causas de los fallecidos es distracción del conductor y no guardar distancia reglamentaria, en otras palabras, velocidad inapropiada. Por su parte, la Policía Nacional Civil realizó 108 controles vehiculares a nivel nacional y han detenido a diez personas por el delito de conducción peligrosa. Controles vehiculares se han establecido en todas las carreteras principales del país, una cantidad de 108 controles vehiculares y alcoholemia se han hecho 770 alcoholemias. En total, se han detenido, de acuerdo al top 10, 10 personas por el delito de conducción peligrosa. Entre estos, pues el, quizás es la persona que tenía más grado de alcohol, es la con 308 grados, que fue detenida en calle San Antonio Abad. Desde el 1 al 6 de agosto, serán 5.000 pruebas antidoping las que realizarán a los automovilistas. Siempre pedimos a la población que se desplace a la defensiva, ¿verdad? Siempre manteniendo las precauciones en la carretera. Acordémonos de que el peatón siempre tiene la prioridad de paso, siempre, de acuerdo a la ley. Y muchas veces hay personas que están atravesando la calle y el conductor pues no le da ese, el paso. En el segundo informe de operaciones de emergencia figuran 111 accidentes de tránsito, 77 personas lesionadas por esta causa, 7 incendios, 4 rescates acuáticos simples y 5 rescates acuáticos profundos. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.